¿Qué onda chicos? Ya tenía mucho que no hacía un video, era porque estaba un poco enfermo, pero bueno ya estoy de regreso y como es de costumbre vengo a recomendarles un libro en especial, bueno es uno en dos este libro tiene años y muchos hemos visto caricaturas, películas e incluso no sé si cuando eran niños ustedes o en la actualidad están leyendo o han leído o le leyeron este libro, son dos partes y hoy vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas y la segunda parte que se llama Alicia a través del espejo, esta historia consiste, este libro como ven son dos libros pero pues yo lo compré el dos en uno, aquí en este libro vienen las dos partes este libro me gusta mucho la verdad yo ya tenía mucho tiempo de no leer la historia de Alicia y me gustó, ahora que lo retomé, lo compré, un precio súper especial la verdad este libro y pues no me pude resistir y lo compré, me acabé el libro en cuatro días, tres días y medio más o menos y estuvo genial, la primera parte de Alicia en el País de las Maravillas se trata de una niña que tiene conflictos en su vida, con su familia y a ella le gusta imaginarse muchas cosas así como cuando éramos niños nos imaginábamos que una montañita de tierra era una gran montaña y cosas así, entonces ella un día se queda dormida pero para su imaginación ella piensa que no está soñando y piensa que es la vida real y su cerebro, su imaginación la sumerge en una dimensión de un mundo fantástico, un mundo loco donde conoce amigos muy buenos, muy raros y unos enemigos de mucho cuidado aún así Alicia logra salir o despertar de esa dimensión arreglando sus problemas en la vida real el libro tiene unas enseñanzas muy bonitas, más que nada para los niños porque este libro pues es de niños, es para niños entonces la segunda parte es Alicia a través del espejo esta niña no vuelve al País de las Maravillas pero hace muchas referencias de ese país ahora se trata más que nada como de un ajedrez no les quiero dar muchos spoilers porque ya en otros videos me han dicho que les estoy contando prácticamente lo que pasa en los libros así que ya me voy a limitar a cerrar la boca aquí Alicia igual conoce a nuevos amigos y ve amigos viejos que vio en el País de las Maravillas y bueno la segunda parte está más o menos para mí, para mi gusto no estuvo tan buena como la primera pero igual es disfrutable la verdad ya estos libros son viejísimos pueden encontrarlos en modo digital o en modo físico como yo lo tengo como lo saben y lo he dicho en otros videos a mí no me gusta en formato físico digo en formato digital así en PDF y eso porque no sé, estar leyendo en una tablet en un celular en una computadora me duelen los ojos no me gusta y pues me gusta más tenerlos en físicos aunque me dicen que para qué quiero tanto tener tanto libro ahí pero pues me gusta porque a veces hay libros que sinceramente me gustan demasiado y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer otra vez entonces por eso a mí yo los prefiero en físico yo lo compré en la librería Gandhi y me costó creo que 55 pesos, 53 pesos y la verdad se me hizo un precio muy padre, muy especial y pues no me pude resistir y lo compré entonces el libro son dos partes, recuerden están muy buenas la primera parte supera por mucho la segunda pero igual la segunda es disfrutable así que la recomendación de esta semana es Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del Espejo una niña con mucha imaginación con muchas aventuras en medio de un mundo muy raro y muy lodo espero y lo disfruten